¿Qué tal amigos? Les cuento que Luis Enmuñoz ya se está preparando para regresar a los viajes con el América, pero antes nos va a enseñar que lleva en su maneta de viaje. ¡No se vayan! Platícame, ¿qué hay en tu maneta de viaje? Veo... computadora para empezar. Sí, esa no puede faltar. Platícame, ¿qué haces en la compu? ¿Qué? ¿Página sueles visitar? La que más visito de todas es Cuevana, cuevana.tv, que es donde logro ver, bueno, yo veo películas, series de televisión, generalmente, realmente es para lo que me la llevo, para ver películas, para ver series. ¿Qué series de televisión te gustan? Me encantan las de comedia, soy fan de Two and a Half Men, de Big Bang Theory, me gusta una que también acaba de empezar hace poco, es la primera temporada, se llama Alcatraz, y otra de comedia, que también lleva una temporada que se llama Two Broke Girls, o sea, son... mis favoritas son las de comedia, definitivamente. ¿Y de películas? Películas, pues todas, soy cinéfilo y me encanta el cine. Aquí veo que traes cuaderno y plumas. ¿Qué haces con tanta pluma? Pues las plumas, no sé, híjole, nunca pueden faltar, ¿no? Para cualquier cosa, apuntar la cara de internet en los hoteles, para llenar algún documento oficial, pero anteriormente las utilizaba mucho para diseñar mis uniformes. En Morelia y en Atlante tenía la oportunidad de diseñar el uniforme, y generalmente lo hace siempre en las concentraciones. ¿Qué es lo que traes al mundo? ¿Qué es esto? Es una memoria, este, esto es un divisor de sonido, para cuando quieres escuchar, digamos que queremos ver la película y escuchar los dos, esto lo conectas y aquí se divide, ¿no? Conectas unos audífonos acá y otros acá y listo. ¿Y regularmente con quién compartes esto? Pues lo he utilizado, lo comparto generalmente cuando viajamos, cuando venimos ya de regreso en el avión, siempre me vengo con Paul, con Paul Aguilar, y es con el que estamos de repente viendo videos musicales y escuchamos música. Yo veo que solo traes tu ropa interior, tu ropa interior y calceteles. Así es, ropa interior y calceteles. No hay nada más, es prácticamente lo que me llevo, eso y las cosas personales. En las cosas personales sí veo un kit bien grande. Vamos a ver qué es lo que... Pláfícame, ¿qué nunca debe faltar aquí? Pues desodorante, este... Perfume, que es ese. Obviamente shampoo, jabón para el cuerpo. Ese es el jabón para el cuerpo. Ese es el shampoo. Ese que está sacando. Este es la cera que me uso para el cabello. Ese es un suero para la cara. ¿También es vañidoso? No, no mucho, pero ya tengo 32 años y hay que cuidar el cutis. Muy bien. Es un jabón para la cara también. Lo que pasa es que más que nada, esta me ayuda mucho porque tengo la piel muy grasosa. Tengo la piel muy grasosa. Y esta, la que te digo que es para el cutis, esta me ayuda de alguna manera a quitarme grasa de la cara. Y en que se vea un poquito más mate, ¿no? Más que nada para lo que sea. Bueno, aquí ahí ve todo entonces. Sí, así es. Un poquito de todo. ¿Qué más hay por aquí? A ver, ¿qué te guardas más y mejor? Sí, son imágenes. Estas imágenes siempre las traigo conmigo, pero estas dos específicamente las utilizo en mis espinilleras. Esta en la espinillera derecha y esta en la espinillera izquierda. Cada partido. ¿Siempre? Siempre. ¿Y esta? Es una imagen también que son una serie de imágenes escapularios. Y esta la tengo siempre en mi maletita. Ok. Siempre viaja conmigo. Ok. ¿Algún otro ritual que tengas antes de entrar a la cancha? El que siempre hago es, antes de arrancar el partido, siempre beso los tres postes, antes de cada tiempo. Ok. Perfecto. Pues en general vemos que viajas muy ligero. Muy ligero. Bastante. Pues muchas gracias, May, por compartirnos todo esto. Muchas gracias a ti, muchas gracias a ustedes y un saludo a toda la afición americanista. ¡Gracias!